Música Bajo de la sierra en Purumban Se crió con los palis comiendo papá Un día en la mañana le di con tu pan Vámonos, vámonos, pequeños, pero yo traía Poquito a poquito empezó a trabajar Y en un, dos, tres, empezó a liminar Poquito a poquito empezó a trabajar Y en un, dos, tres, empezó a liminar Música Y puro pastor, primo Ay, ay, ay Che Música Y chequen esto nomás Chequen 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 esto Che, 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 che Y chequen esto nomás Pocas, te hagas tu camisa, verdad Te ganas y en X un buen celular Un primer del año y no resultar Chale, cuantibala, si no es bien armado Tomando cerveza siempre la ha pasado Por eso le dicen indio alivianado Tomando cerveza siempre la ha pasado Por eso le dicen indio alivianado Música Siempre, cuando y nunca se pasen de listo Tiene controlada todas las fronteras Los migras y guachos aunque no lo quieran Tiene controlada todas las fronteras Los migras y guachos aunque no lo quieran Música Tres viajes por mes le llevan los gringos El lunes, a viernes, sábado y domingo Correo electrónico y también email Lo ven en Youtube y tienen MySpace Ahí se los encargo donde quiera quien Ay como la ven pues es cosa grande Ahí se los encargo donde quiera quien Ay como la ven pues es cosa grande Música Música Música